Buenas tardes, hoy es el lunes 14 de febrero, siendo las 14 horas vamos a dar por inicio el acto de fallo y la publicación correspondiente a la convocatoria estatal 1, paquete 1. Es correspondiente a la obra construcción de paso de nivel en la avenida Aguascalientes y avenida Miguel Ángel Barberena Vega en el tramo Calzada Poniente. Les comento que una vez finalizada la revisión minuciosa, se notifica que la propuesta que ha sido descalificada es la correspondiente al licitante de Triturados y Asfaltos Triana Asociación de Participación con Dinámica Agro, Desarrollo de Proyectos UFRE y Asfaltos Triturados RR con un importe de $72.300.646.99 Derivado de la revisión minuciosa, se notifica que las propuestas solventes resultantes son las correspondientes a los licitantes al marco Construcción y Diseño en asociación con Max Construcciones y Construcciones Caruso en asociación con Matriz del Valle Construcciones. Por consiguiente, y por ser la propuesta solvente que considera el precio más bajo, se adjudica el contrato al licitante al marco Construcción y Diseño en asociación con Max Construcciones con un monto de $72.401.110.15 y con un periodo de ejecución de 150 días calendario. La firma del contrato se realiza en el área de licitaciones previo entrega de las garantías que tienen como fecha límite el miércoles 23 de febrero. Continúo con el paquete 2 que corresponde a Construcción de Paso de Nivel en la avenida Guastalientes y avenida Miguel Ángel Valverena Vega en el tramo Calzada Oriente. Una vez revisada la revisión minuciosa, se notifica que las propuestas solventes resultantes son las correspondientes a los visitantes Triturados y Asfalto Astriana en asociación con Dinámica Alro, desarrolladora de proyectos buffer y asfaltos triturados, con un importe de $73.400.044.49. La propuesta de Construcciones Caruso en asociación con Ortiz del Valle, con un importe de $74.598.969. Y la propuesta de Gemusa Construcciones en asociación con Codepro Construcciones y Construcciones JJ, con un importe de $74.741.903.75. Por consiguiente, y por ser la propuesta solventa y que considera el precio más bajo, se dedica al contrato de visitante Triturados y Asfalto Astriana en asociación con Dinámica Alro, desarrolladora de proyectos buffer y asfaltos triturados RR, con un importe de $73.400.044.49. y un periodo de ejecución de 150 días calendario. La firma del contrato se realiza en el área de licitaciones, teniendo previa entrega de las garantías, teniendo como fecha límite el miércoles 23 de febrero del 2022. Continuamos con el paquete 3, correspondiente a la construcción de oficinas SEDEC en nave 55 del complejo Carro Carriolero 3 Centurias y Nuevas Calientes. Una vez llevada a cabo la revisión, se notifica que las propuestas solventes son la de Gerardo Alejandro Rosales, en la asociación con GGM Construcciones y GLG Ingenieros, con un importe de 31.975.814 pesos con 42 centavos. La propuesta de GSM Aral, en asociación con Servicios Profesionales GAL, Valvación y Arquitectura de Aguas Calientes, IARCA y Constructora Coro, con un importe de 32.077.436 pesos con 15 centavos. La propuesta de Construcciones CABUSO, en asociación con Ortiz del Valle Construcciones, con un importe de 32.762.612 pesos con 73 centavos. Y la propuesta de GSM Aral, en asociación con FRADAR Constructores, con un importe de 32.850.120 pesos con 14 centavos. Por ser la propuesta solvente, que considera el precio más bajo, se adjudica el contrato licitante Gerardo Alejandro Rosales Gutiérrez, en asociación con GGM Construcciones y GLG Ingenieros, en un periodo de ejecución de 150 días calendarios. En la firma del contrato, se realizará en el área de licitaciones, y a fecha de límites el año 23 de febrero, fue la entrega de las garantías. Por último, tenemos el paquete 4, correspondiente a las obras de consolidación de la Arena San Marcos, aquí en Aguascalientes. Una vez realizada la revisión minuciosa, se notifica que las propuestas solvente son las correspondientes a GEMUSA Construcciones, con un importe de 39.596.057 pesos con 92 centavos. Construcciones JJ, en asociación con FRADAR Construcciones, con un importe de 39.899.737 pesos con 74 centavos. Por consiguiente, posee la propuesta solvente, que considera el precio más bajo, se adjudica el contrato de licitante GEMUSA Construcciones, o sea, se ve, con un monto de 39.596.057 pesos con 92 centavos, incluyendo el IVA con un periodo de ejecución de 60 días calendarios. La firma del contrato se realizará en el área de licitaciones, en entrega de las garantías, con fecha límite, el miércoles 23 de febrero. Con esto damos por terminado el acto de falla de la predicación. Gracias.